Salma, tú sabes que eres una mujer poderosa, eres una mujer de influencia en el mundo. ¿Cómo utilizas esto? Como celebridad, independientemente del trabajo que hago como actriz y como productora, también tengo, manejo algunas fundaciones, pero el trabajo que hago ahí, lo hago detrás de las cámaras. Además de las películas. Además de todo lo que sabes de mí. Está la fundación. Están cuatro. Fui de las pioneras que empezó con el microfinanciamiento para las mujeres en México. Y eso, hasta que salió una persona de la organización que estuve usando después de 20 años, y que ahora también es consejera, me ayuda, estuve apoyando con eso a las mujeres en México. Aquí está un problema que te puedo decir con 25 años de experiencia como activista con las mujeres. Es muy difícil encontrar en México, y solamente lo estoy diciendo, no como una crítica, y creo que está mejorando. Encontrar, número uno, las soluciones a los problemas que hay en México. En algunos otros lugares es peores los problemas, pero es más fácil encontrar las soluciones. Y, número dos, las organizaciones adecuadas para tratar de solucionar algunos de los problemas que están más detectados y que sabemos cómo arreglarlos. No significa, por eso, que uno lo tiene que dejar de hacer. Pero sí creo que nos tenemos que organizar un poco mejor en ese ámbito. Eso quiere decir que mantienes tu vínculo con México. Pero por supuesto, por supuesto, sí. Mucho más de lo que vemos en la actriz y en la productora. A eso me refiero, precisamente con las expectativas que se generan en la influencia que tiene Salma Hayek. Pero uno no debe de hacer las cosas por expectativa o por alimentar una imagen. O por obligación. O por alimentar la imagen correcta. Por obligación. Si sientes la obligación. Puede ser. Sí debes de hacer. Pero no por una presión. No por presión, porque el otro dice, si tu corazón te dice que tienes una obligación con algo, sí tienes que tener ese compromiso. Un último ejemplo. El temblor. Eso es fácil. O sea, el temblor está identificado, vamos a hacer esto. Pero hay otras cosas que son más áreas grises que es mejor hacerlo e ir experimentando calladitos. Salma, siempre tenemos muchas sorpresas contigo. Te damos la bienvenida, además, a un espacio que tiene una unidad de género que te queremos, además, presentar. Que te quiero aplaudir por esto. Estamos en una empresa donde cuidamos, precisamente, el desarrollo profesional de mujeres y de hombres, porque estamos hablando de unidad de género. Y mira qué bien les está yendo. Exactamente. Salma, como siempre nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Queremos saber más de ti. Te vamos a ir a visitar a Londres, a Los Ángeles, a Veracruz. Sí, sí, sí. Vámonos. Vámonos a una aventura por Veracruz. Entiendo que no has tenido muchísimo tiempo ahora que vienes con la promoción de Monarca. Pero bueno, tienes el cariño, como siempre, el cariño de millones de mexicanos. Y ustedes también tienen mi cariño. Salma, bienvenida y mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.